Antes de ir para acá tuvimos reunión de gabinete donde repasamos algunas cosas que el presidente me dijo que le transmita por lo menos la primera, es que salimos de la recesión definitivamente de la Argentina hoy la Argentina está activa y creciendo lo cual es una señal muy importante no solo para la zona franca sino para el país en su conjunto y ayer a la mañana, una noticia que pasó un poco desapercibida como sé que acá no hay periodistas, también la quería comentar así entre nosotros ayer a la mañana nos reunimos con la número uno de la Shell que vino especialmente de Londres en un vuelo de la empresa de ella, de Shell para entrevistarse directamente con el presidente de la república vino para verlo al presidente Inglés y conversar con él sobre la participación de Shell en inversiones muy importantes en el sector energético, sobre todo en el proyecto que tiene la Argentina de GNL que va a ser una solución para muchos de los problemas que se le presentan al país en el campo energético y sobre todo en el campo de las divisas que la Argentina necesita para hacer crecer su economía y muy entusiasmada, después de una hora y cuarto de reunión yo estoy convencido que pronto, mucho más temprano que tarde esa compañía, la segunda más importante del mundo en gas va a dar alguna noticia sobre creaciones significativas en nuestro país con lo cual, yo digo, todos, es como que todos los planetas comienzan a alinearse no voy a hablar de la elección del martes porque si es que hay sobre esto hay ideas diferentes, pero el hecho de que Trump haya ganado las elecciones de los Estados Unidos también significa para nuestro país una nueva ventana para comenzar una relación diferente que le signifique un apoyo particular y especial a nuestro país a partir de la relación de los presidentes y también quiero transmitirles un poco mi, esto es mi convencimiento personal después de ver lo que ha pasado todos estos meses porque yo lo conozco al presidente hace muchos años trabajamos juntos en la actividad privada, en el mismo grupo y por supuesto que lo conocía una persona con una gran inteligencia y una gran convicción yo siempre digo que nunca pensé que íbamos a llegar a estar en esta situación porque era un economista que no tenía organización política así que era muy difícil pensar en que desde la calle se entraba a la casa de gobierno casi con cierta ingenuidad a lo mejor en la construcción pero la realidad es que no solamente se ha convertido en presidente de la Argentina Javier Milen sino que se ha convertido en una personalidad internacional en las ideas de la libertad económica en contra del estatismo y del populismo que ha primado fundamentalmente en el siglo pasado, en el principio de este siglo en muchos países del mundo Javier Milen